¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, de right click, Carlos Dominating, ya cae en 3 Este jugador haciendo demasiado Cestrado, pero también moría el Abarth Willow que estaba Generando demasiado daño Mágico, ahí de haga disponible, se trata De alejar el Ion, ya lo acaban de ver, lo acaban de ver Dust, ahí está, ¿dónde te quieres ir mi hermano? Para tu casa, ultra kill para Burning Lifestealer cometiendo Una masacre, uy, ahí hay, el número prohibido Una señal, creo yo 33 a 22 Invisión correcta, llega el ladder Lightning Crash también activa la BKB de manera inmediata El anti-match que tiene que replegarse, también muy buena la estática Estor, lo silencian de inmediato, alguien que golpea Este anti-match, pero el amor de Dios también, el slider que trata De pelear en contra del carry enemigo, no puede hacer Mucho, podría ser el buyback en cualquier momento, 3 buybacks Han sido forzados, se muere también la bar Willow, tratan De pelear entonces, Burning se queda sin mana Tiene que replegarse nada más, este anti-match acerca también El Ember Speed, trata de proponer un poquito más de daño Y hay demasiado problema en la escuadra de Omega Gaming Los bolivianos se han puesto la sugo al cuello con esta pelea El ladder que pelea demasiado mal también 3 buybacks han sido forzados Y con esto le da la apertura, tiene que tomar el Roshan Sí o sí, la escuadra de Omega Gaming Se acerca también el Shoffing para proponer un poquito más de daño Y está cayendo su... bueno, demasiado rápido Un buyback ha sido forzado en la escuadra del diet Y ahora sí, la escuadra de Thunder Predator se acerca a tratar De pelear, está Roshan, se cae Roshan al final de cuentas No lo pueden robar, Burning toma la eje de la mortalidad Entonces, valieron la pena, valió la pena, perdón Los estados de resurrección Sigue tratando de farmear este anti-match, trata de replegarse Slardar pieza clave como para tratar De traerse abajo a este jugador Recuerda que Burning no tiene tanto mana Se pone picante Esta partida, eh Uy, no, no tiene buyback Uy, la que acaba de cometer este Slardar Va a morir en cualquier momento Llega también el mana void Se salga al final de cuentas De un solo ataque se trae en el piso también a este Lion Que... no, te creo Y también morí Shadophin ¿Dónde murió Shadophin? Oh my god Omega Gaming De lo que estaba manteniendo la partida Cometió errores en los momentos claves Hemos visto que la escuadra de Thunder Predator ha cometido errores En estos... en estas transiciones De juego temprano al juego más tardío Y ahora el que se equivoca es la escuadra de Omega Gaming Cometiendo errores Que ahora sí le devuelven esperanza a los muchachos de Thunder Predator Nivel 25 para Anti-Mage Y lo siguiente sería una Butterfly Uy, Glimpse Glimpse, perdón No tiene mana, no tiene mana Uy, llegaba La Glimmer Cave en último momento Y otra vez Finger of Death ¿Cuántas cargas tiene de estabilidad? Killing Express Muy bueno lo del Anti-Mage Se acercan otra vez a tratar de pelear Se va a morir en cualquier momento Este jugador no es el que aguanta una muy buena cantidad de daño Por la build que tiene Tiene un Assault Curious Aguanta demasiado daño Demasiado castigo Este es el que aguanta El Anti-Mage va a tratar de matar a Slardar Que no tiene ni siquiera Barba disponible Tiene la beca de utilizado Pero igual metiendo demasiado daño Dominating Ya Double Kill Pero este Anti-Mage Trata de replegarse Shadowfin Burney tratando de meter daño Como buenamente puede Pero están demasiado sediados Y en su propia tierra No respeta nada La escuadra de Thunder Predator La barraca se han quedado dispuesta Se mira metiendo demasiada cantidad de daño También un Shadow Ray Solamente uno El Earth of Bite no puede soportar nada Tenía el caso disponible Ni siquiera lo ha utilizado ¿Por qué? Oh, no Buyback Tenía buyback Ok, Burney todavía tiene Esta Eje de la inmortalidad disponible Se va a regenerar poco a poco Recuerda que todavía no hay fortificación Shadowfin otra vez Se acerca Burney Que no puede hacer mucho Trata de que lo maten Para que pueda utilizar De inmediato Esta Eje de la inmortalidad Y otra vez el Anti-Mage Vengando en la parte de Ballonade Se acerca Burney Al meter una muy buena cantidad de daño Pensé que iba a ir por Azaw Curias 480 guardianes colocados Para el señor Axel Podría matar a Burney Cuidado con esto Tiene la Eje de la inmortalidad disponible Todavía y que buena guanta El que está teniendo Este Natural's Prophet Y ahora sigue tratando Seguir asediando las estructuras Otra vez llega la Manta Style Recibiendo demasiado castigo Que ahí se fue Come desde la mitad de HP Este Anti-Mage Un pasito para atrás Y mira luego saltaba De inmediato Va a morir entonces Este jugador Shadowfin Que no ha utilizado el queso Megaki ya otro error Por parte de este Shadowfin Los bolivianos Hacen demasiados problemas Siguen tratando Creo que esto podría ser El GG de la partida 36 a 32 Euler Scepter ya Para el Sankin Epicentro Bueno el último intento Último bastión de defensa Va a morir entonces La Dark Willow Euler Scepter En último momento También al límite Va a tratar de replegarse Este Sankin Llega el Manaboy También unos autoataques Sin nada más que hacer Tampoco hay estado de resurrección Se les va Se les escapa de la mano A la partida De la escuadra de Bolivia A la escuadra boliviana No pudo hacer mucho Y cometió errores En el momento Más crítico De la partida 10 cadenas de ventaja De valor neto Y esto ya se va desmoronando Poco a poco Se le cae ahí Fue una ilusión Nada más Omega Gaming Escuadra de Thunder Predator Así retumbando Retumbando el nombre De Thunder Predator En el campo de batalla Ya llegó la batalla Ahí apareció Antimage Errores Que cometes Y mira la partida Se te ha puesto Cuesta arriba Ahora 12k de ventaja De valor neto Dominando completamente La partida Y ahora si Se lanza otra vez El Antimage A tratar de seguir pelea Richie Parker Es comida fácil Es un papel Ante este Antimage También Es la rojetilla De la BKB de manera inmediata Pero esquiva demasiados golpes Con esta Butterfly Todavía se mantiene En la pelea Sigue con la presión El señor Antimage No la aguante Slash darle unos cuantos Autoataques También se acercaba El Ember Espirit En el último momento Y para poner la cerecita Al pastel Con un Finger of Death Muere este jugador Gracias a Lion No se lanza el Gigi todavía Y queda un héroe en pie De la escuadra boliviana Burning que no tiene mana Y que puede hacer En contra de la escuadra De Thunder Prater No tiene como Pelearle A la escuadra De Le Dyer Siguen tratando De deshabilitarlo completamente Y se queda encerrado En el Sprout Se están divirtiendo con él A ver, a ver No tiene mana Que puedes hacer Otra vez el Hex El Sprout Lo están bailando Que sabroso Lo están bailando Ni siquiera lo van a matar Sin Inchains Otra vez No, ahora si Es presa fácil Uy, el mana boy Televilo Scepter Podría matarlo En cualquier momento Lo puede hacer mucho Trata de seguir peleando Un autoataque más Y Gigi Fue lanzado entonces La escuadra boliviana Termina perdiendo Y gana La gente de Thunder Predator Victoria de Thunder Predator El Gigi había sido lanzado Y unos errores Le termina costando La partida muy caro A la escuadra De Omega Gaming Gana Thunder Predator 3, 2, 2 3, 3 Ajá, 2, 2 3, 3 2, 2